Buenas tardes, Omega, bienvenido a Power Productions. ¿Cómo está usted? Está bien. ¿Cómo lo ha tratado la pandemia, el coronavirus? Bueno, hasta ahora yo puedo decir que todo está bien, a pesar que ya hay mucha presión, la gente ya... Sí, lamentablemente todo nos da una compresión, es algo que nosotros esperábamos y tenemos que recibirlo como tenemos otra opción. Es lamentable, pero ahí vamos. ¿En qué ha afectado el coronavirus a tu carrera artística? Bueno, de verdad, yo comencé una carrera, o sea, yo no voy a decir que es por la actividad. A pesar de todo lo que está pasando, nosotros hemos tenido lo que pasa la decisión para comenzar mi proyecto. Yo tuve la oportunidad porque cuando todo el mundo ya está estresado adentro y yo trabajando. Entonces yo tuve más, vamos a decir, yo tuve más oportunidad para asaltar lo que yo quería hacer con mi música. O sea, yo tuve suerte para conseguir un productor que estaba dispuesto también, que tenía más de energía que yo. Y hicimos un buen trabajo maravilloso. O sea, el coronavirus no me ha afectado tanto a mí. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Tu nombre artístico es Omeca? ¿Tu nombre es real? Mi nombre real es Omeca. ¿Qué tú me puedes contar sobre Omeca? ¿Quién es Omeca? Bueno, Rommel es, vamos a decir, alguien que tiene un pasado, un pasado de verdad grandioso, un pasado claro. Y incluso cuando yo comencé con la música, yo nunca he pensado que eso iba a ser parte de mi camino. O sea, porque yo tuve una época aquí en República Dominicana, yo duré un tiempecito aquí, donde yo estudié en Relaciones Internacionales. Yo hice una carrera en Micromacia. Desafortunadamente, dejé la República y entré en Canadá y la cosa cambió. ¿Cómo te has recibido la gente de Canadá? ¿Te sientes bien? Yo hice un tiempecito muy bien, es un país muy... Lo único que no disfrutas con la República Dominicana. El frío... El calor, el mar. El frío, el frío, la nieve es tan muy bien en Canadá. O sea, aquí en República Dominicana siempre va a ser un destino para muchísimas personas. Ahora, hablando artísticamente, ¿cuáles han sido tus mayores flóbulos? Bueno, hasta ahora tenemos algunas canciones que la gente está disfrutando mucho, la gente adora estas canciones, o sea yo me siento hasta ahora muy satisfecho del trabajo que yo he hecho, el camino hasta ahora está bien. Ahora, la gente, nuestra misión cuando vinimos a la República Dominicana era para continuar con el proyecto, para hacer los videos, etc. Incluso la gente tiene ese afán para ver lo que va a venir y todo eso. Bueno, estamos bien, estamos en buen camino. Entonces, yo quería saber más o menos, como cuáles son tus similitas, qué es su oportunidad que quisiera lograr, por lo menos a poco de la vida. ¿Cuáles han sido tus mayores asanas para lograr de manera musicalmente? Bueno, lo que yo tengo en mente ahora es, yo siento que tengo un mensaje, que yo digo, pasar este mensaje, yo creo que eso viene por la música, porque es la única manera que yo tengo esa oportunidad. Porque lo que está pasando es increíble actualmente, yo he hecho un album en tres meses, de ocho meses, y tres videos en una semana. Este, como que es el tiempo de ir al mensaje, es decir, es el tiempo de hacer pasar al de de, porque lo que yo hago no es, yo no soy un artista, yo soy un mensajero. Y lo que estamos haciendo en la función, cuando yo digo función es, oh, yo estoy tratando de atraer algo en el compás diferente, o sea, no el estilo de compás. Por eso es que hacemos respecto al compás. Algunas cosas que la gente va a decir, oh, es diferente, es una opción, tenemos salsa en el compás. Sí, eso me he dado cuenta, por ejemplo, en el video de Carla, que vamos a hablar de eso. Sí. También tiene una parte con salsa, y es como muy variado, es como multicultural. Entonces, háblame un poco de ese video de Carla. En el día de publicado en mi canal, has hecho en una semana tres videos, que es un récord, de día intenso grabando. Pero, tu sacrificio se debe a la pasión que tienes por la música y por entregar un mensaje. Ahora, lo que me interesa es, en el video de Carla, intentas entregar un mensaje, y algún secreto de traer ese mensaje. Yo creo que ese secreto es Carla. Hablamos un poco de Carla, de la inspiración. Bueno, yo conocí a alguien, bueno, yo conocí a alguien que se llama Carla. Incluso es una persona que, bueno, yo estuve como hablando todo el tiempo. O sea, hemos desarrollado una amistad y todo. Entonces, es como que yo tuve ella una persona tan espiritual como yo, ella me explicó. Entonces, bueno, yo no voy a decir específicamente por ella, sino por todas las carlas. Son muchas carlas. Yo creo que esa Carla representa a las otras. Por ese sentido, digo a todas las carlas que disfruten esa canción. Es como la bachata de Elizabeth, que representa a todas ellas. Es como la bachata de Elizabeth, que ha dicho cosa buena y también cosa mala. Sí, porque yo prometí a ella un día que no hace una canción. Incluso así mismo salió una canción y después, esto no está bien. Tu álbum se llama Feel Renew. O sea, ¿a qué tú le inspiraste para ponerle ese nombre? Feel Renew. Ok, yo tengo, yo tengo una marca de ropa que yo comencé en el inicio del año 2020. Se llama, ese es el logo ahí, Omega MTL, Feel Renew. O sea, yo tengo Barbershop. O sea, ese es el nombre del Barbershop. Este, el logo es Feel Renew. Entonces, por eso que el mensaje que yo quiero pasar, por ejemplo, algunas canciones. Que es, por ejemplo, la canción que se llama Feel Renew. Hay una parte de la canción que se dice, no es porque tú tienes problemas con tu marido. Tú tienes que, como se dice, tú tienes que rechazarle todo. Rechazarle con vida. Rechazarle. Es que es nuevo. Exacto. Ya estamos en el 2020. Es un nuevo siglo. Es, la cosa ha cambiado. O sea, nosotros tenemos que poner otra forma. Hay que sentirse new. Hacerlo por sentirse new. Exacto. Entonces, me llama mucho la atención que tú, de manera artística, tu carrera ha tenido una optimización en el año 2020 de la pandemia. Que realmente te siente inspirado. Hay muchos artistas que no solamente se dedican a la música, también se dedican a otra cosa. Hay muchos artistas, como, por ejemplo, Dollar Shop. Hay otros que son, que tienen restaurantes. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿este ha sido tu año menos ocupado para tu dedicar tiempo a la música? ¿Esta ha sido la razón? ¿O simplemente te sentís inspirado y quieres dedicarle más tiempo a la música que a lo que haces como de costumbre? Entendemos que es un año de pandemia, que todo el que trabaja, sea de entretenimiento, sea de turismo, tiene menos tiempo y le puede dedicar más a su pasión personal. En el caso, ¿tú eres este o otro? Bueno, en esa pandemia, eso me ha permitido tener más tiempo para dedicar más a la carrera música, artística, incluso, a mi Power Shop. Porque, yo tengo una barbería, como te digo, la barbería fue encerrada por tres meses. En esos tres meses que la barbería fue encerrada, entonces, yo dediqué esos tres meses a trabajar en la música. Ahora, cuando la música llegó a ser de ninguna condición en una realidad, ya, yo dije, bueno, yo no puedo parar, yo no puedo parar, yo tengo que seguir, yo tengo que dar. ¿Y qué tiempo vos realmente llevaste en la barbería? O sea, ¿qué tiempo, por ejemplo, antes de tú tener una barbería, o fuiste barbero? Sí, 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 iba a ser como él, se iba a tener una barbería, entonces, yo era volver antes de algo que siempre me gustaba. Y ese cambio, ¿a qué se debe? ¿de barbero artista? Y, obviamente, después de los dos, eres tu negocio de la barbería, eres artista y lo haces bien. ¿A qué se debe el cambio? Yo creo que una de las cosas que me ha permitido atraer ese proyecto de la música a esta barbería, porque cada vez que yo me siento, cada vez que yo comparto con un cliente, es como que me deja un mensaje, como que es algo que me ha, él compartió una energía conmigo, que me dio esa oportunidad para pensar algo. Cada cliente, cada cliente es un mundo, cada cliente es una experiencia, entonces, esa experiencia me puso a soltar de eso. Incluso cuando yo me siento, yo me siento en mi sillón de barbero, a veces yo me pongo a pensar y la cosa llega así en la mente y todo. Y digo, ok, eso me ha inspirado mucho, la barbería yo creo que es una buena producción, la barbería, y yo creo que lo barbero puede ser músico. Yo conozco mucho barbero músico. Yo conozco mucho barbero músico. Yo conozco mucho barbero músico. Claro, eso viene con el estilo y tú, creo que ciertamente hay una conexión. De hecho, abuela, fuimos a lo mejor un artista que se llama Siswa Chiren, que de hecho fue el nombre de hermano mío, él tiene una barbería y también es artista. A lo mejor todavía no tiene una fama internacional como tú, que ya has viajado a lugares como África, República Dominicana, Canadá, entre otros países también Estados Unidos. Entonces yo quiero que tú más o menos nos digas cuál es el mercado preferido para ti en cuanto a tu carrera artística. Bueno, el mercado preferido, vamos a decir, yo ahora, nosotros estamos enfocados mucho en Florida. Porque Florida, por ejemplo, el ritmo de mi música es algo que puede atraer mucha gente de Florida. Y yo, por ejemplo, con una salsa y compadre. Porque el secreto es para... Porque yo pongo reggaetón y salsa al inicio de mi música y para... Para comenzar la música y después saltar el compadre para que la gente sepa que es el compadre. Entendemos también que has tratado, o sea, está tratando de conquistar el público de Latinoamérica. Sí, 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 porque por eso que yo estuve en República Dominicana. Porque yo, yo, la gente en República Dominicana, ellos aún apreciaban, ellos aún aceptaban mis músicas. Entonces ellos quieren conocerme, ellos quieren que yo desarrolle ese proyecto aquí. Porque tú sabes que aquí hay muchas personas, muchas personas interesantes. Abre un poco de África. Me has hablado mucho, bastante de África en otras ocasiones. Creo que te gusta y te encanta. Pero a través de la entrevista necesito que tú me digas algo de África que te conmueve. Es la energía, la pasión, o es la persona en ti o la esencia musical que te inspira. África es una maravilla. Porque cuando llegué en África, yo creo que eso fue allá que yo tomé. Yo tocó esa energía con esas ideas positivas, ese balance. Entonces, eso fue, por ejemplo, yo enfoque en África también para ver si yo puedo, por lo menos, hacer escuchar mi música en África. Y porque yo tengo al pueblo africano que están esperando porque la música viene allá. Incluso nosotros tenemos el ritmo africano también. Eso es un proyecto. ¿Y cuál es la pista africana que más te gusta? Bueno, yo tengo... Yo tengo guía mucho. Kofi Olímpia es un... Fálico Pá. Son personas de verdad que yo... Y David, ¿no te gusta? David lo suena también aquí. David, bueno... Ahora una pregunta. Tu oportunidad de colaborar con otros artistas de hacer canciones o filtros. ¿Cuál sería? ¿Con cuál artista le gustaría colaborar de talla internacional? Sí. De verdad... Fálico Pá. Fálico Pá. Fálico Pá. Es... Él tiene el estilo de mi música. Él siempre... Él trae el suque en su música. Él hace mover la mujer. Y... ¿Con cuál no te gustaría grabar? Sí. Sí. Yo no puedo reservar. No te preocupes. Ok. A otro momento. Bien. Eh... Me encanta la energía que tiene en tu música, tu ritmo. Lo he escuchado. Y también lo hemos promocionado. De hecho, ya... Eh... Seguimos trabajando con los videos musicales. Que... Dios creía que van a ser un éxito. Que están disponibles en toda la plataforma musicales. De YouTube. De Instagram. También de Facebook. Ya a partir del mes de septiembre. Lo van a tener todos disponibles. Eh... Omega. Q. El nombre tuyo de Omega. Eh... Ya sabemos el significado del diccionario. ¿Pero por qué tú consideras que tú eres Omega? Bueno, yo me considero siempre como el final. El final. El final es el resultado. O sea, ¿cuándo tú vales fuera? Si tú quieres una carrera, lo que te importa es el último, el final. El final. O sea, tú lo ves. Es la etapa donde tú más felices. Es la etapa. Omega puede ser la última parada. Si tú... Si te falta... Si te... Mira. Bueno, Omega. Eh... Lamentablemente se nos va el tiempo. Y... Para... Para finalizar. Quisiera saber más o menos cuál es tu meta. De... Por lo menos de este año musical. Cuál es tu meta. Tu mayor logro. Cuál es tu mayor logro dentro de tu... Eh... Dentro de tu... Entorno. Y de tu carrera artística. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Bueno, ha sido como yo le dije a usted. El de mi mente. El de mi mente. El de mi mente es un... Es un año de verdad. De mucho logro. Si. Incluso con mi álbum. Que está muy... Eh... Con un video. Vamos a suponer un video que yo he hecho. En... Tres videos. En... Ok. Exacto. Eso es muy serio. Como tú eres Omega. El mensajero. Y realmente en tu canción se percibe que tú mandas un mensaje. Por... Por lo diferente ritmo que tú llevas. Y diferente en manera cultural de que tú te expresas. Ahora. ¿Cuál es el mensaje que tú le traes a los jóvenes? A los que se inspiran en ti. Y de lo que también se inspirará cuando escuchen tu música. ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres llevar como mensaje? Ok. El último mensaje que yo puedo ofrecer hoy. Porque el tiempo es cuanto es. Entonces... A veces... No es bueno... No es bueno tomar decisiones cuando está... Sofocado. Y no es bueno hacer promesa cuando está muy contento. O sea... Es la única cosa que no puedo decir. Bueno... Eh... Ya saben jóvenes... Llévense el consejo para llegar a bien. Muchísimas gracias Omega. Gracias. Y esperamos verlo pronto por aquí. Por favor, en la publicana de nuevo. Les deseamos un feliz día. Y... Hasta la próxima. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.